Alexa, mucha atención con este caso. Agredieron a un jefe de comisaría. ¿En qué circunstancias? ¿Qué es lo que pasó, Judith? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Saludos para Amalia y los televidentes. Es más, les cuento, atacaron al jefe del puesto policial de Kennedy con arma blanca. Esto luego después que los vecinos del barrio El Progreso de Capiatá hayan pedido apoyo policial ante la presencia de una persona que estaba generando conflictos en el lugar y aparentemente estaba agrediendo. Aparentemente serían integrantes de su propia familia, pero nos va a confirmar aquí el subcomisario Héctor Espínola, quien fue la víctima en esta situación. Él se vio, según lo que nos mencionó, obligado a defenderse, pero tiene varios rasguños porque, de todos modos, intentó atacar en todo tiempo esta persona, su comisario. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Judith, también para su amable audiencia. En realidad que fue así en un primer momento cuando tomé intervención en el hecho. Fue a raíz de advertencias por el sistema radial 911, donde seguramente algún vecino llamó a confirmar la presencia de una persona que estaba armada con machete, según palabras textuales. Entonces, yo me encontraba por la zona con un presidente de una comisión. Estábamos realizando actividades con los vecinos, dialogando con los vecinos. Entonces, al oír esa alerta, le pedí amablemente que me pueda trasladar a este lugar porque mi patrullera estaba en otra intervención. Entonces, para agilizar las cosas, y ya que tenemos un grupo de WhatsApp y una persona integrante de la comisión había alertado en el grupo de la presencia y solicitando apoyo. Entonces, yo traté de llegar lo más pronto posible al lugar. ¿Cuánta persona tiene lugar, su comisario? Por eso les piden a ustedes que vayan hasta allá. Bueno, desde temprano a la hora ya estaba ingiriendo vida alcohólica. Que en realidad es una familia que todo el día está en esa situación. Era tanto mamá, papá, todos los integrantes, ¿verdad? Y esta persona que es conocida por todos los vecinos ahí, perjudica, entra en casa, roba. Inclusive se tiene un hecho concreto donde una vecina le denuncia por haberle entrado en el transcurso de la madrugada en una casilla y le robaron todo. Todo le robaron. Ese hecho está a cargo del doctor Marisebi en la Fiscalía de Capiatá. Hola, su comisario. Todas estas personas que están aquí frente al puesto policial, ¿son las que en algún momento ya resultaron ser víctimas de él? ¿Las que no pueden vivir tranquilas? ¿Por eso están todas acá hoy? Perfecto. Son gentes que trabajan en las comisiones. Son gentes del barrio, de la zona. Algunos fueron víctimas. Otras que han hecho denuncias concretas indicándoles como autor de un hecho punible. Inclusive, posterior a esas denuncias, ha recibido amenazas en su domicilio, inclusive de parte del papá. Ahora, ¿en qué momento te ataca a vos? ¿Dónde tenés el rasguño? ¿Puede mostrarnos eso acá, su comisaría, que estamos en vivo? Bueno, en el momento de la intervención y esta persona ve que el vehículo se acerca hacia su domicilio, entonces corre hacia la parte de atrás para ganar un predio donde es un yuyal impresionante con un poco de bosque donde se refugia. Ahora, normalmente pasa así. Tenemos que llegar en dos, tres vehículos y tratar de cerrar esa salida para que podamos aprenderlo, ¿verdad? Entonces, esta vez como que nos llegó el personal todavía al lugar y nosotros nos adelantamos, esta persona salió por la parte de atrás, donde nosotros iniciamos la persecución. Pero, ¿qué pasa? Estábamos dos personas con este señor que me había trasladado e iniciamos la búsqueda hasta que lleguen los personales de apoyo a las comisarías aledañas. Y también vecinos que integran las comisiones estuvieron con nosotros, por lo menos una cantidad de diez personas que nos estaban apoyando, porque es la forma y el sistema que nosotros empleamos acá para trabajar. Por eso, comisario, si nos permitís, Amalia, Mariano, televidentes, también queremos compartir con ustedes el audio que enviaron los vecinos, integrantes de esta comisión pidiendo ayuda a la policía para poder finalmente aprender a esta persona conflictiva que desde temprano ya estaba generando todo tipo de situaciones molestas para los mismos. Y vamos a compartir con ustedes ese audio, mientras acá el comisario nos muestra un poco el perjuicio que le generó. Gente, gente, gente de San Calle, gente, me puede venir a dar un apoyo acá en El Progreso. Este muchacho que tiene orden de captura está desafiando con machetes en la calle. Gente, gente, gente de San Calle, gente, me puede venir a dar un apoyo acá en El Progreso. Este muchacho que tiene orden de captura está desafiando con machetes en la calle. Con un arma blanca le atacó acá el jefe de la dependencia policial, Amalia. Este es el corte que le generó en el brazo. También rompió su radio, por lo que estamos viendo. O sea que hubo un forcejeo su comisario con este joven que finalmente terminó siendo baleado. Bueno, en el momento que nosotros iniciamos la búsqueda, en la parte del pequeño monte que está atrás, una persona, un vecino, en la parte oscura, porque es muy oscura esa zona, entonces nos advierte de que esta persona que nosotros estamos buscando ya había subido ya hacia la villa. Entonces yo le digo al personal que está ahí, bueno, vamos a tratar de realizar la búsqueda casa por casa, porque es una villa, una pequeña villa. Entonces recorriendo yo me adelanté a ellos en dirección a la casa de esta persona. Y a tres casas, antes de llegar, encontré un pequeño portoncito que estaba abierto, un portón con hilos de alambre de púa, y al ingresar en ese lugar, de una parte oscura, de una de las esquinas de esa casa, sale esta persona y directamente se abalanza sobre mi humanidad, ¿verdad? Entonces yo por el instinto y por la preparación mental que ya tenía, porque sabemos de la peligrosidad de esta persona, entonces con ese cuidado es que yo traté de esquivar, y ahí es donde impacta la radio. Y de la radio se resbala, ¿verdad? Por lo que yo pienso ahí, me ha producido un corte de por lo menos 15 centímetros en el uniforme, cortándome la parte del bolsillo. Y ahí yo forcejo con esta persona, ¿verdad? Pero como que una contextura física mucho más pequeña, entonces yo le desplazo, le desplazo, le quito el arma blanca, no sé si cayó en el piso, cayó en la arena. Es ahí donde yo utilizo el arma de fuego que tenía en la cintura, a los efectos no de disparar a matar, sino a los efectos de reducir la capacidad de esa persona de reaccionar contra mi interior, ya que en realidad que estaba en peligro inminente, ¿verdad? ¿Cuándo recibió él el disparo? Bueno, él recibió ya que en el momento en que se haga zapo, cuando iba a levantarse del suelo, él recibió el disparo más o menos en la parte del hombro superficial y con una orificio de salida en la parte de baja de la espalda. ¿Está hospitalizado ahora? Está hospitalizado, está fuera de peligro según el reporte, está recuperándose en emergencias médicas. Primeramente fue asistido acá en el hospital de Capiatá, para luego ser derivado en emergencias. Bueno, y vamos a seguir acá, compañeros, para que posteriormente podamos hablar también aquí con los vecinos sobre esta situación que generó este joven que terminó forcejeando con el jefe aquí de la comisaría y terminó siendo baleado por ende. Dale, volvemos en instantes, Jorge y Alexa, ya está la comisaría Kennedy, los vecinos se están esperando, ya también esperan el momento de ingresar aquí al aire, Alexis Javeiro, Solange Encina con edición matinal. Nos vamos, gracias por la compañía, los títulos.